¿Qué es lo mejor de la gente? Ya vienen los últimos meses de este mes, sabemos que viene un aniversario más del Consejo Mundial de Lucha Libre, tú estás más que puesto para una lucha muy esperada que toda la afición quiere, tal vez con los ingobernables, tal vez en lo personal, ¿con quién te gustaría enfrentar y a quién te gustaría enfrentar? El Consejo siempre ha dado los mejores elementos, siempre ha tenido mucha tela de dónde cortar, creo que cualquier elemento que se nos enfrenten siempre va a dar lo mejor de sí, siempre lo que queremos, nosotros ya no somos tanto ganar, simplemente humillar, perder o ganar ya es para otro tipo de personas de que siempre se van con la derrota o siempre porque ganan van felices, no, nosotros nos tratamos de ser simplemente de humillar, humillar al rival, de mostrarle a la gente, la gente hoy en día ve un rudo con naturaleza, ve un rudo que no pide aplausos, ve lo que es ser la esencia natural, pura, la más nata que la gente ha perdido, la gente no se ha identificado mucho, pero en estas ocasiones, tanto con la bestia, tanto con el toro blanco y la máquina, se identifica fácilmente la gente porque saben bien que venga el terrible con tanto Rush o con la bestia o con otras agrupaciones, siempre viene a dar lo mejor de sí. ¿Y a quién te gustaría humillar en el 80 aniversario que está allá a unos meses? Hay muchos, yo sé que hay muchos, hay guerreros, hay dinamitas, la nueva generación, traemos ganas a los jóvenes, queremos darles sus arrastradas para que aprendan, para que quieran y amen la lucha libre y sepan a lo que se están arriesgando, porque esto no es ballet, no son canicas, no es fútbol ni voleibol, esto es lucha libre. Y aquí hay que dar siempre el todo, dejar todo arriba en el ring, demostrarle a la gente, dar lo mejor de sí y siempre entregarse sin tener que pensar en las consecuencias, simplemente partirse la madre arriba. Terry, la próxima semana ya es la final de la Copa de Ibrastías y tu familia se enfrenta a las hermanos Charles. No, pues les va a ir de lo, la verdad, los hermanos chavos no saben dónde se están metiendo, ya lo probaron con nosotros, tanto con la bestia y tu servidor, ahora con el toro blanco, el toro blanco tiene la juventud y ahorita va con todo y eso, ojalá ellos le den el nivel, porque hay muchos que todavía no están preparados para el nivel que traemos nosotros, creo que se nos achicopalan y ojalá salgan bien caminando, porque sé que mi hermano, mi carnal Rush y la bestia, nos van a sacar en camilla. Terry, ya que aprovechamos el tema y estás hablando de la bestia, hoy es el día del padre y sabemos que él ha sido un gran padre que ha forjado a grandes luchadores como lo son sus tres hijos, ¿qué mensaje le podrías mandar a él? ¿Le podrías decir algunas palabras? Simplemente puedo decir de corazón, muchas felicidades Arturo, sabes que en mí tienes un gran hermano, aunque no somos de sangre, pero somos familia luchística y sabes que cuentas con mi apoyo cabrón, en las buenas y en las malas, y gracias por ese también apoyo que me has dado moralmente como tú y tus hermanos, que los pitbulls que a mí me acobijaron, me abrazaron y la verdad, fue una gran familia y mis respetos, pues échale ganas cabrón y aquí estamos, muchas felicidades a todos los padres, saludos a mi papá que está en Monterrey y que se la pasen chingón. Gracias. Gracias a ustedes.